Mamá, yo quiero las papitas que tiene el primito, por que yo soy tu angelito y me lo merezco. Vas en broma, primito, ¿verdad? Hasta eso me ves son las aras de tu infín, yo nunca llego son la comida, y menos si es comida riza. Así que te digo que me ves tus papas, ahora es lavo. No lo siento, no acepto cambios. Mamá, mi primito no me quiere dar sus papitas fritas por que es maulo. ¿Cómo te atreves, sobrino de Luis Preciable? Dale ahora mismo tus papitas a mi angelito, que él se las merece más que tú. Lo siento tía, pero las suyas no me gustan, tiene mostaza y a mi no me gusta, perdón. Yo no le veo diferencia, así que cambiáselas ahora mismo. Bueno vale vale, toma primito las papitas, y yo me quedo con estas. Ya 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 ya. Así me gusta, que seamos justos, y calladito, no digas nada, ni Luis Pires. Pues a comer esto, ni modo. Estas patatas están deliciosas, pues al final la mostaza no está tan mala. No no no, me tienes que tener un vidia, devuélveme las papas mi vato, mami. Sí, ladrón, mis papas.